Bueno chicos, tenemos más detalles sobre el cuándo y el cómo fue la ruptura entre Rao Alejandro y Rosalía Que ya sabéis que las últimas semanas ha sido el tema de tendencia del corazón Y han habido rumores de infidelidades que fueron negadas por todas las partes Pues resulta que La Vanguardia ha sacado una noticia en la que da más detalles sobre esta ruptura Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto, os invito a que os suscribáis aquí abajito Ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que Youtube siempre notifique cuando subo vídeo Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible Y ahora sí, vamos con el vídeo Como ya sabéis, las últimas semanas ha estado hablando mucho sobre la ruptura entre Rao Alejandro y Rosalía La cual nos pilló a todos por sorpresa Y es que hasta hacía muy poco se les veía completamente felices Mandándose mensajes en conciertos, haciendo vídeos de TikTok juntos Y para nada nos esperábamos una ruptura El caso es que una vez que la revista People confirmó la ruptura Empezaron los rumores de infidelidad por parte de Rao Alejandro Cosa que al final Rao Alejandro salió a desmentir Diciendo que no habían habido terceras personas metidas de por medio Pero aún así, todos los ojos señalaban directamente a Valeria Duque Una modelo colombiana La cual también salió y negó la infidelidad El caso es que hasta la propia Rosalía dijo que lo que estaba diciendo la gente Eran completas películas Pero todavía hay muchas incógnitas sobre los tiempos y los motivos de la ruptura Porque claro, Rao Alejandro dijo que en su comunicado que había sido hace unos meses Pero claro, esto era tan ambiguo Y aún un mes antes de cortar estaba Rosalía en el hormiguero diciendo Que quería casarse con Rao Alejandro Y hablando de ilusionada que estaba con la boda Que a la gente los tiempos pues no le cuadran Pues como os digo, resulta que la vanguardia ha sacado un poquito más de información sobre esta ruptura Dice, sale a la luz dónde, cuándo y cómo fue la ruptura entre Rosalía y Rao Alejandro El programa del verano ha hecho públicas nuevas informaciones sobre la separación de los cantantes Y dónde se encuentran en estos momentos Dice, hace una semana saltaba una de las noticias que revolucionaba la prensa nacional e internacional Rosalía y Rao Alejandro habían puesto fin a su relación después de tres años juntos Y claro, es que como os digo, nos pilló a todos completamente por sorpresa Pero al nivel de que hasta que no salieron ellos a confirmar la ruptura En un principio mucha gente hablaba de que esto era una estrategia de marketing Para sacar el videoclip de la canción de Promesa Porque la primera teoría que había era esta Que iban a sacar un videoclip de esa canción Porque se habían casado en secreto Y el videoclip iban a ser imágenes de su boda secreta Que ahora ya sabemos que esa teoría no es la verdad Desde el primer momento surgió una gran cantidad de informaciones al respecto Que hicieron que los propios protagonistas tuviesen que aclarar las cosas Una presunta infidelidad por parte del puertorriqueño Con la modelo colombiana Valeria Duque Es algo de lo que no se ha parado de hablar Y como os digo, es algo que desmintieron todas las partes Primero, Rao Alejandro en su comunicado Dijo que hacía unos meses que ya no estaba con Rosalía Y que no habían terceras personas de por medio Justo después de que Rao Alejandro pusiera ese comunicado Valeria Duque, la presunta amante Puso también un comunicado diciendo que no Que ella simplemente había ido a un concierto Rao Alejandro porque era fan de él Que sí que conocía a su manager Pero que con Rao Alejandro no pasó absolutamente nada Y por último, al día siguiente ya salió Rosalía A decir que lo que estaba haciendo la gente Era montarse tremenda película Sin embargo, todas las partes han negado que eso fuese así No fue por culpa de terceras personas O una infidelidad Esto es lo que dijo Rao Alejandro en su comunicado Y yo no tengo nada que ver con este escándalo Expresó Valeria Duque Ahora, una semana después, han salido a la luz Todos los detalles Dejando a un lado la supuesta tercera persona Dentro de la relación Algo que ha dejado en evidencia a Rao Alejandro Ha sido la fecha exacta de la ruptura Porque como os digo Los tiempos a mí no me han cuadrado Desde un principio Primero en el comunicado dijo que hacía Unos meses que lo habían dejado Luego en un tuit que posteriormente borró Dijo que hacía dos meses que lo habían dejado Pero claro Un mes antes de que se confirmara la ruptura Parecía que seguían enamorados y que seguían juntos Un mes antes de esto Estaba Rosalía en el hormiguero Diciendo que estaba muy ilusionada con su boda Y que incluso había visto vestidos de novia Y para ese momento se supone que ya no estarían juntos Dice Que si hace unos meses atrás Rosy y yo terminamos nuestro compromiso Aseguró el cantante en su primer comunicado Sin embargo los seguidores de la despecha No dejaron escapar Que no podía ser esa la fecha Ya que tan solo un mes antes Rosalía habló de la boda en el hormiguero El puertorriqueño no estuvo dispuesto a pasar por eso Y quiso dejar claro que hacía exactamente Dos meses que ya no existía Relación alguna entre ellos Que esto es lo que os digo Rao Alejandro puso un tuit Que luego eliminó en el que decía Que llevaban dos meses sin ser pareja Después de todas estas contradicciones El programa del verano Ha querido indagar para saber la verdad Y parece ser que Leticia Requejo Lo ha conseguido Dice Se ha hablado mucho de esta ruptura Pero la pregunta es ¿Cuándo y dónde? La decisión la toma Rosalía A finales del mes de junio Sin embargo esto ocurrió Cuando Rosalía se encontraba en Barcelona Y Rao Alejandro en Puerto Rico Dice Ella le llama y le dice ¿Cómo tienes que hacer un viaje a París Antes de ir hasta Francia? Pasa por Barcelona Después de esto Se reúnen en el piso Que compartían en Barcelona Y ella le comunica La decisión de romper su compromiso Y de finalizar esa relación O sea también se ha estado rumoreando mucho Por parte de gente cercana A Rao Alejandro Que fue Rosalía Quien tomó la decisión De dejar la relación O sea que por lo que parece Esa decisión la tomó A finales de junio ¿Los motivos del por qué Rosalía decide cortar Cuando se le veía tan ilusionada Con la boda? No lo sabemos Todo ocurrió en el piso Del edificio Casa Burés Donde hace pocas semanas Rosalía decidió volver Para recoger sus últimas pertenencias Ella acompañada por su hermana Va a este edificio Para recoger los enseles personales De la pareja Y reenviarle a él los suyos Y ella quedarse con los suyos Leticia Requejo Después de ofrecer esta información Ha dado datos claves Sobre el paradero de la expareja Rosalía hace unos días Decidió marcharse hacia Miami Y Rao Alejandro También está en Miami Pero de momento No se ha producido Ningún encuentro entre ellos Los planes de ella Son encerradas en el estudio Y aunque sea un duelo Ella ha dado carpetazo Como os digo Esta ruptura ha pasado Por muchísimos rumores Primero se pensó Que la ruptura Directamente era falsa Y que era toda Una estrategia de marketing Para sacar el videoclip Con imágenes De la boda secreta De la promesa Luego salió el hilo ese De Twitter En el que acusaba Directamente a Valeria Duque De ser la amante De Rao Alejandro Y de haber tenido algo Con él en un concierto En México Cosa que todas las partes Negaron Y después han habido rumores De que era Rosalía Quien había decidido Cortar con Rao Alejandro Y al parecer Según tienen esta información Esta sería la versión oficial Que es Rosalía Quien decide cortar con él El caso es que No sabemos exactamente Cuáles son los motivos Que le han llevado a Rosalía A tomar esta decisión Porque según pone aquí Ella corta con él A finales de junio Pero es que el día 11 de junio Ella estaba en el hormiguero Hablando de lo emocionada Que estaba con la boda De que ella tenía Echado el ojo Algún vestido de novia Y este tipo de cosas O sea que habrá pasado En esas dos semanas Entre el 11 de junio Que estaba en el hormiguero Y finales de junio Para que Rosalía Tome esa decisión Porque si Ya sabemos El cuándo Que fue finales de junio Ya sabemos El cómo Que fue Rosalía Quien lo dejó a él Sabemos el dónde Que fue en el piso De Barcelona Que Rosalía le llama Para que vaya a Barcelona A verle Y así dejar la relación Pero no sabemos El por qué Y a ver Evidentemente Es su relación Y si no quieren hacer público Los motivos De la ruptura Nadie puede obligarles A que lo hagan público Pero claro Con todas las especulaciones Que hay de por medio Pues es lógico Que nos interese Saber Qué es lo que ha pasado aquí Qué es lo que ha llevado A Rosalía A tomar esa decisión Porque gente Del círculo cercado De Raúl Alejandro Decían que Era como el equipo De Rosalía El equipo De sus managers Su gente detrás Quien estaba metiéndole Un poco de caca Para que dejara A Raúl Alejandro Porque no lo veían Suficiente para ella A nivel profesional Que no sé hasta qué punto Esto será cierto Porque yo a Rosalía La veo una chica lista Y no creo que se haya dejado Influenciar por su equipo Para cortar una relación Con la que estaba Incluso comprometida A casarse O sea creo que Serán otros los motivos No creo que sea Un tema profesional De todas formas Como os digo Sabemos El cuándo El cómo Y el dónde Pero no sé Si algún día Sabremos el por qué En fin chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si estáis en el vídeo Dejadme un like Y suscribiros Aquí abajito Y decirme en comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre este tema Y nos vemos En el próximo vídeo Chau